hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección saben lo que el cazo es un campo semántico lo saben o no lo saben hoy lo van a saber el otro día estábamos con pablo bueno estábamos hablando sobre un yogur que le estaba dando consejos a una persona como ocurre habitualmente un yogur que habla no es una cosa fuera de la órbita de nuestro taller estamos del tomate acá muchachos del tomate el yogur estaba aconsejando una persona y la persona se estaba volviendo loca justamente por esta situación y decía le taladraba la mente y ese taladraba lo reemplazamos por fermentaba y qué pasó en tu casa te agarró malo y marco si se horrorizó con la corrección no le encantó le encantó la corrección y dijo que eso era utilizar el campo semántico del del contexto para hacer una descripción de lo que estaba pasando exactamente y eso es una cuestión muchachos que tiene que ver con el tema del punto de vista el otro día en un cuento de luis norte muy buen cuento por otra parte la escena será resumo está a punto de producirse un sacrificio en la américa precolombina los los mayas aztecas toda esa zona de gente que andaba por ahí está a punto de un sacerdote está a punto de arrancarle el corazón a uno de los sacrificados entonces desde el punto de vista del esclavo que se va a sacrificar se hablaba de una sádica sonrisa una sádica sonrisa en todo el mundo hoy día sabe cuando una persona pone una sonrisa que está gozando con el sufrimiento ajeno esa es una sonrisa sádica pero qué pasa una cosa es el autor y otra cosa es el narrador está totalmente fuera del campo semántico esto es la coherencia y la cohesión porque el yogur fermenta por eso marina mi hija le dijo a pablo mi yerno le dijo precisamente que era mejor lo de fermentaba digamos la mente que en lugar de taladrar realmente porque el yogur es nada más que ni nada menos que leche podrida ok como el queso también el queso está más podrido que el otro como la gente la gente está más podrida que otra y la gente sádica está recontra reprodida pero saben como porque la llamamos sádica a nosotros porque será fue a partir del marqués de sade un reverendo escritor que bueno tenía una concepción moral bastante peculiar para su época estamos hablando de fines del siglo 18 prolegó menos de la revolución francesa y después no ha quedado así como después de sacer más más la virgen de las pieles una novela pornográfica fetichista quedó masoquismo por ese sacer masoc este el autor de la novela por sade por el marqués de sade alfons donatien de sade quedó el término sádico sadismo ahora bien el autor que el norte conoce porque es contemporáneo nuestro conoce precisamente la noción de sadismo por ahí no sabe por él no sabía que eso no importa que venía de sade pero esta es la clave borrigo saben por qué porque no podemos hablar del término de sadismo en una época digamos precolombina 200 años antes del pibe del marqués de sade me explique bien se entiende cómo es la cuestión está fuera del campo semántico la palabra sádico y ustedes me dirán pero marce el autor es el autor claro pero el autor tiene que contar siempre desde un personaje y es donde utiliza una metáfora que se llama narrador una cosa es el autor y otra cosa es el narrador que yo utilizo como autor para poder contar mi historia desde el punto de vista de un personaje no es que lo esté pensando no es que lo está diciendo pero el narrador no puede traer esa palabra a su boca es una palabra anacrónica así que hoy repasamos anacronismos repasamos el tema del campo semántico y de la coherencia y la ecuación bueno espero que les haya gustado pulgar arriba para marcelo y marco pablo bros y luis norte hasta pronto